Bienvenidos a manualidadesconniños.com episodio 922 ¿Cómo hacer ganchos de ropa para tus muñecas de 18 pulgadas o para utilizar para tus mascotas pequeñas? Hola, en este video te voy a mostrar cómo hacer ganchos para utilizar para la ropa de tus muñecas de 18 pulgadas como las American Girl. Lo que vamos a hacer es básicamente utilizar los ganchos de ropa que vienen para los bebés. Estos ganchos de ropa son bien baratos, se venden en las tiendas de 99 centavos, así que son una opción muy económica en vez de comprar los ganchos que vienen ya prehechos. Lo que hacemos es simplemente remover la parte de abajo del gancho y quedarnos con la parte de arriba. Y ahora que tenemos el gancho, entonces podemos poner nuestra ropa. Esta también es una buena opción para enganchar las ropas de las mascotas. Si te interesa hacer ganchos, pero para muñecas más pequeñas, también te dejaré un enlace en donde puedes hacerlo utilizando alambre. Y como a mí me encanta el reciclaje, hasta las varillas que he recortado de este proyecto las voy a utilizar para hacer camas y diferentes cosas para mis muñecas. Así que todo va a ser reciclado. Ahora te voy a mostrar todas las ropas de mi muñeca. Y aquí tenemos varias ropas, algunas que yo he hecho a mano y otras ropas que he comprado de diferentes tiendas como las de Build a Bear. Y las he comprado por Ebay y salen bien económicas. Vamos a empezar con la faldita que tenemos acá. Y esta faldita es de Build a Bear. Y lo que yo he hecho es recortar la faldita para que así le sirva a mi muñeca. La mayoría de las ropas de las muñecas American Girls son bien caras. Así que comprar ropas para Build a Bear o cualquier otra muñeca de 18 pulgadas es una forma de economizar y una forma también de reciclar. Aquí tenemos las otras faldas que también son de Build a Bear. Esta la tengo que cortar todavía. Y tengo también algunas blusitas. Tenemos esta blusita moradita que es de Build a Bear y que le sirve muy bien a mi muñeca. Y tenemos esta chaquetita que también tiene un sombrero en la parte de arriba o un hood. Y tenemos otra chaqueta de color morado claro y con color azul marino. Y tenemos algunas cositas acá que yo he hecho a mano. Bueno, esta faldita la hice con el pantalón de mi hijo. Recorté la parte de abajo del pantalón de mi hijo y le puse un poquito de arandelas en la parte de abajo y también una flor. Esta la hice con la manga de una blusa. No es blusa mía, pero era la manga de una blusa. Así que todo parece como comprado, pero en realidad es hecho a mano. Y esta es de Build a Bear. Esta blusita o holder top la hice también utilizando listón decorativo y también utilicé el pantalón de mi hijo para ponerla como la parte de arriba. Otra blusita de Build a Bear. Y esta faldita la he hecho con el abrigo de mi hijo. Y bueno, esas son las cositas de American Girl que yo tengo hasta ahora con gancho. Y en el video que ven ahora a continuación, en la parte de arriba, es en donde pueden hacer clic para ir al video de cómo hacer ganchos utilizando alambre. Y para muñecas de 12 pulgadas, si no lo han visto anteriormente, se los recomiendo mucho. Ya que pueden hacer muchos ganchos del mismo tamaño y que le queden de la misma forma. Y es una forma de economizar y de reciclar. Bueno, espero que este video haya sido de su agrado y nos veremos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!